¿Se lo merece? ¿Sí o no? Bueno, como muchos de los que estáis aquí, que llevo año tras año conociéndonos y están con vosotros, de verdad que aunque no lo creáis y paso algunos ratos malos, me lo estoy pasando con vosotros, compa, y con vosotras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a todos? Bueno, bueno. Bueno, esto simplemente, simplemente quiero deciros, a lo que no, sobre todo a las que no hacéis baile en línea, o no hacéis baile en línea, que esto es una actividad bastante buena para nosotros que tenemos edad, no llevar el ritmo que llevo, por ejemplo yo, que no paro en toda la semana. No sé hasta cuándo puede, pero bueno, me está gustando tanto que yo sigo y sigo y el cuerpo algún día dirá, Paco, ya está bien. Que sea para muchos años y conoceros a vosotros, de verdad. Un aplauso al grupo de miércoles. Gracias.